hola a todos bienvenidos espero se la esté pasando muy bien este día y como es costumbre es siempre en el canal yo les muestro trabajos que tienen que ver con automóvil la mayoría aunque de vez en cuando muestro otro trabajo que no tiene que ver con tapicería pero de una forma u otra se relacionan lo que usted ve en su pantalla es un asiento de tres personas lo hemos modificado un poco la espuma y no le mostré el proceso de modificarlo porque tengo varios vídeos en el canal que les muestra cómo modificar asientos similares a éste sírvase en buscar bajo la lista de reproducción asientos y ahí usted va a ver una gran variedad de asientos como se modifican le voy a mostrar nomás la parte de abajo del asiento lo del respaldo no le voy a mostrar porque el proceso es muy similar cosas fáciles yo las voy a ignorar porque decirnos de que usted va a hacerlo sin necesidad de verme a mí cómo se hace como por ejemplo puede ver que ya hice el inserto o el pisado o el centro y no le mostré a usted ese proceso el diseño que va a llevar es ese va a ser en dos tonos el color a dos tonos de material y el automóvil es ese es una troca año 1953 es una troca clásica y le voy a mostrar a usted este proceso parte del proceso más bien dicho así es que espero que le guste yo agarro el inserto el centro del pisado le pongo unos apostro y pin lo detengo con apostro y pin con unos pins yo le puedo poner pegamento para detenerlo la parte de atrás hay un hierro yo marco exactamente en el filo de ese hierro y en la parte de enfrente yo lo voy a marcar así le puse los pins simplemente lo marco aquí aquí pasar una varilla yo le pongo una marca en esa varilla y aquí pasa un hierro yo le pongo esa marca alrededor del hierro todo eso va a ser costura usted lo va a ver más adelante en el vídeo le pongo estas marcas aquí porque esas son marcas son guías más que todo a la hora de la cocida y aquí le puse una raya y ahí va a ver ustedes en la parte de atrás la parte de atrás le puse un aumento por si en dado caso a lo largo no es suficiente el material solo agregue una tira allí y eso simplemente la medida lo largo le di aumento y la medida lo ancho y la corte y aquí simplemente yo ponerla aquí porque tengo que marcarle ahí pasa o como parte del traque del corredero y necesito como marcarle y hacerle un corte y poner una costura simplemente lo agarro así y ahí está lo que tengo la parte de atrás tengo lo del centro y este es los lados aquí va a ir dos tonos en medio también va a ir dos tonos y le pongo aquí el pegamento algunos se utilizan un plástico transparente para esta parte aquí yo utilizo este vinil porque aparte de este vinil la voy a ocupar parte aparentemente se ve como que es derecha pero eso no va un poco más angosta la parte de enfrente y como siempre yo poniendo de las marcas los tomar marcando exactamente en el filo de la espuma en el edge de la espuma y aquí no es derecho solo yo le pongo esa marca allí y también atrás veo en dónde está la línea atrás y le marcó exactamente hasta el hecho el ángulo el filo del hierro aquí le puse una marca y tiene una línea y aquí también vamos a hacer lo mismo que tenemos eso ponemos esas marcas y seguimos marcando exactamente en el filo de la espuma y le ponemos esas marcas las marcas son guías a la hora de la costura ok tenemos esta no la cortamos todavía aquí vamos a hacer lo mismo vamos a poner pegamento para detener el vinil y vamos a empezar a marcar también exactamente sobre la marca que estar en la espuma hacemos eso y esa pieza va a ir toda hasta enfrente y va a agarrar la parte de abajo va a ir en dos tonos esta esta pieza una de uno de esos tonos es el vinil que usted está viendo y el otro es un vinil a café oscuro y eso que estoy haciendo yo en el asiento lo mismo usted va a cortar una pieza con aumento a medir con la cinta métrica de enfrente y a lo largo lo ancho y le va a dar un poquito de aumento la pondré en el respaldo a la parte en medio y va a ser lo que yo estoy haciendo en el asiento usted ve lo que estoy haciendo esas esas marcas que yo estoy poniendo voy a hacer un corte ahí y todo eso tiene que coincidir con el respaldo ahí ya está ahí quito esta les he mostrado el centro y el lado de arriba no les voy a mostrar el otro lado porque básicamente el otro lado es similar a este y yo voy a utilizar estas piezas de vinil para cortar el otro lado o simplemente le doy vuelta para que queden a mano la parte ahí de abajo estar una varilla ahí le voy a hacer unos dobleces esos dobleces a la hora de la yo reforzar esa parte voy a hacer esos dobleces porque es una curva yo quiero que el material o lo que le ponga allí para la para engrapar se marque bien que quito esa pieza va a llevar dos tipos de espuma espuma de un cuarto de pulgada de grueso y va a llevar la cara del asiento a llevar espuma de media pulgada de grueso la espuma que de un cuarto va a ir en los lados y en la parte de atrás lo que ve ahí es espuma de un cuarto de pulgada de grueso y estas piezas que usted ve que son café usted me dio que yo estaba marcando los de otro tono de material va otro 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 color bueno simplemente me confundí pero es tiene que ser café oscuro y son esas piezas las que van a ir ahí café oscuro ese es el lado del asiento la parte de afuera del asiento pongo la parte que me vio usted marcar sobre esas dos partes de color café y las corto de un solo la tijera que yo estoy utilizando es una marca kayak y es la de 12 pulgadas de largo creo que es la 72 algo así y ya tengo las dos piezas con espuma que van a ir en el asiento ok esto usted me vio marcarla simplemente yo tengo que marcar parte de esa pieza en el vinil café y simplemente lo hago así yo necesito la parte de afuera en este vinil café la parte de adentro va a ir en el mismo vinil que usted me vio marcar y lo agarro así y así y le corto un poco sobrado porque yo voy a cortar las dos piezas de vinil a la misma vez simplemente le doy vuelta y corte y a la otra pieza y ahora sí me vengo a hacer esto yo puedo poner la espuma de media pulgada y cortar el vinil con la espuma de la misma vez pero voy a hacer esto corto y usted nota que yo no estoy cortando sobre la raya es que le estoy dando aumento para la costura eso es lo que pasa lo mismo con esta pieza aquí nomás necesito la parte de adentro y ahí está esta es la parte del centro que usted me vio marcar aquí necesito yo la parte de afuera la de adentro va a ser de otro color de material usted lo puede doblar hacia adentro lo puede doblar hacia afuera yo necesito que a ver que los dos lados sean simétricos y la única manera hacerlos haciendo lo que hice la curva más que todo y ahí ya tengo esa parte de en medio ok vamos a calcar la parte de en medio en el otro color de vinil que es lo que yo necesito en medio y le recorto y le vamos a poner las marcas porque son bien importantes esas marcas usted coser sin marcas es como ir a la deriva en una costura como no llevar dirección porque le puede quedar torcida las piezas no pueden coincidir por eso lo importante de las marcas ok en este vinil yo necesito es a la parte de afuera le pongo pegamento el pegamento que utilizo se le conoce como land down top and trim glue así se le conoce land down top and trim glue tau como se le conoce también D-A-P ya tengo esta y son cuatro piezas similares a esta las dos que van a ir con la parte de en medio y las dos que van a ir con la parte de afuera del asiento y simplemente recortar y darle el aumento para la costura y hacemos lo mismo cortamos el material con la espuma si usted tiene una tijera que no tenga filo pueda que en esto le haga le haga unas blister como unas cosas en las manos unas bolitas de agua debido a que la tijera no tiene filo por eso que la tijera tiene que tener mucho filo y ya tengo las piezas cortadas esta es parte del centro del inserto y como son dos lados y no son iguales usted vio que yo el lado que marque lo puse arriba del lado del lado contrario y hago lo mismo que hice en la otra pieza tienen que ser simétricas estos centros o estos insertos simétricos y estos son los lados de la parte de afuera del asiento y ya tengo todo cortado ¿qué falta ahora? corté el asiento usted vio que yo lo corté y lo mismo hice con el respaldo no le mostré como corte el respaldo porque básicamente es lo mismo usted corta las piezas con aumento y de ahí va y las pone sobre la parte que usted quiere calcar y la calca de acuerdo a las rayas o de acuerdo al diseño que usted ha dibujado en la espuma y le va a poner una costura todo alrededor a las piezas que lleven espuma de media pulgada de ancho de grueso perdón costura ve lo que estoy haciendo todas las partes de la cara por así decirlo tienen espuma de media pulgada de grueso todas esas piezas yo les puse espuma de media pulgada ¿qué pasa si usted no le pone esa costura alrededor a esas piezas que hayan espuma de media pulgada? pueda que estire y que no le congenien las marcas o en las curvas le falle por eso póngale esa costura a toda la orilla y ahí estoy uniendo todas las piezas ve que uní primero un lado ahora estoy uniendo el otro lado del asiento y así no es necesario que yo le muestre los dos lados pero usted me vio que yo uní un lado y ahora le estoy mostrando otro lado y este es el centro simplemente uno esa pieza y ya tenemos el centro no va a llevar sobre costura ahí esta es la parte de arriba del asiento la parte de afuera y la parte de la banda por así decirlo y usted puede ver que las marcas dan bien importante las marcas bien importante no ignore esas marcas especialmente cuando no le dan no las ignore voy a cambiarle el lienzo se lo cambié el lienzo que tenía el estándar le puse un lienzo que tiene como una guía o un prensatelas o un prensatelas como se le conoce en inglés y ese tiene una guía eso es para la sobre costura solo para eso sobre costura y ahora estoy utilizando el mismo lienzo pero también se puede coser a otras partes en la funda le puse esa doblez y le puse una costura aquí ya tiene el lienzo normal pero yo con aquel lienzo hubiera podido seguir cosiendo uniendo estas piezas lo único que lo cambié usted ve este material que le pongo en donde cae la costura del prisado y de la parte de enfrente del centro ahí va a ir un jalón y yo le pongo ese listing o ese material de jalón puede ser cualquier material es simplemente para jalarlo es todo y uno la otra pieza y ahí le pongo el listing al otro lado también básicamente es lo mismo lo único que le estoy mostrando me estoy saltando partes pero yo sé que usted entiende lo que yo estoy haciendo lo fácil yo lo ignoro porque yo sé que usted lo va a hacer sin idea de verme y hago lo mismo al otro lado son dos correderos o dos traques los que llevar el asiento y por eso lleva dos saques con un doblez como el que usted ve ahí ok este es un welcome readymade o es un piping o un chorizo ya hecho y el propósito de ese piping es para reenforzar esa área porque la funda va a agarrar allí en el asiento y va a engramparse es como un refuerzo si yo no le pongo ese vivo ya hecho me va a tocar que ponerle una sercha y meterle una varilla ahí ya está esa es la curva y voy a hacer eso en toda la parte en donde va a ir engrampado y esa es la parte de atrás también lleva ese saque con el material doblado hacia adentro esa es la parte de atrás y estamos reforzando la parte de atrás y estamos cosiendo la cola o la teo o el material en la parte de atrás de la funda y ya está la funda del asiento hecho le recorté parte de la espuma ahí ve el material de halón va a entrar en esas esquinas yo le voy a poner pegamento aquí pero no le voy a poner pegamento a todo el plisado simplemente le pongo en la orilla del plisado de los lados y la parte de enfrente a ambos lados y vamos a meter la sercha a través de la espuma esa espuma le hice un hoyo solo que no le mostré a ustedes pero es fácil usted va a discernir que yo le hice un hoyo caliento el pegamento activo ese pegamento ya pasaron más de cuatro minutos yo necesito activarlo para que pegue y no se despegue me aseguro que la línea de la costura ir exactamente sobre la línea la marca que tiene la espuma y meto el material de halón aquí también y pego aquí si acaso quedan unas arrugas yo voy a utilizar el steamer o una máquina de vapor caliente que se encarga de remover toda arruga por lo general hay que hay algunas arrugas que no las remueve en algunos materiales pero en este vinil eso va a quedar licito si es que quedara bien arrugado y estoy armando la funda no hay un código o un algo que diga que usted va a empezar a poner la curva de enfrente o la de atrás primero no por lo general es la de atrás pero no hay un código que diga que es la de enfrente o viceversa la de atrás empiezo a engramparlo manualmente con una engrampadora manual y ahí puede ver usted primero empiezo de las esquinas y así me voy engrampando la parte de enfrente y también la parte de atrás jalo la esquina y engrampo los lados manualmente usted puede verlo qué pasa si usted no tiene una engrampadora para auto bueno usted la puede comprar en cualquier tienda de donde vendan producto de de tapicería o de apóstol en los estados unidos y si ellos no la tienen ellos se la encargan a usted o también la puede comprar en amazon estoy utilizando una engrampadora neumática que esta engrampadora es nueva y falla no me gusta porque es nueva y falla tengo otra que es mucho más vieja que esta y no falla es la marca es lo que pasa es la marca ese material de jalón yo lo jalo un poquito levemente y le pongo una grapa hago lo mismo con los otros jalones y este es el asiento ahí casi está no quedó arrugado porque una leve arruga ahí la puede ver en su monitor la parte derecha corte el respaldo no les mostré como lo hice pero básicamente es lo mismo ahí está lo cosí no les mostré como lo hice pero básicamente es el mismo proceso usted va uniendo piezas por piezas lo armé ahí está armado y puede ver usted quedó una pequeña arruga ahí también pero eso sale sin ningún problema ahí está lo anotó eso no hay problema le hice una parte de atrás un packet en la parte de atrás y ahí está todas esas líneas tienen que coincidir unas con las otras si no coinciden usted mueva procure moverlo y ahí está en el automóvil cometí un gran error en este video tendría que yo haberles mostrado de último el asiento porque tengo el video de los paneles tengo el video del headliner o el techo y el techo tendría que haber sido el primer video después el de los paneles y de último el asiento pero ahí está el asiento se los he mostrado así es que espero les guste si a usted le gustó este video no se olvide de regalarme un like y de regalarme la suscripción si es que aún no lo ha hecho y no se olvide cualquier comentario déjenlo en la zona de comentarios de este video y yo se lo voy a contestar muchas gracias por haber visto este video muchas gracias compartan compartan el video compartanlo si usted se está enseñando tapicería este video usted le va a ser de gran utilidad y si usted es un experto en este tipo de oficio bueno usted no aprendió nada de este video me imagino que no le sirvió de nada pero muchas gracias por haberlo visto muchas gracias por su presencia y gracias a todos nos vemos muy pronto un nuevo video hasta luego chao 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 Gracias.